Ciro's Pizzería es una de las opciones gastronómicas preferidas de los posadeños con una carta que ofrece más de 50 variedades de pizzas y empanadas, hamburguesas completas, yaguarma de carne, pollo o cerdo y porciones de papas fritas entre muchas otras opciones. Todos los días tenés combos y promociones con excelentes precios y delivery sin cargo dentro de las 4 avenidas posadeñas. Ciro's Pizzería. Encontranos en 25 de mayo, 1605 de Posadas todos los días desde las 20 horas o llámanos al 3764-466-1327 o 3764-362-933.